Goles, golpes, lluvia, fueron los ingredientes que tuvo el mítico estadio Nesa 86 para presenciar la ida de los cuartos de final entre Nesa y los Lobos de la Boab. Poco más de 6.000 almas se dieron cita al inmueble de la avenida Lázaro Cárdenas donde el equipo dirigido por Ignacio Rodríguez cargó con el descalabro por marcador de dos goles a uno. La liguilla del clausura 2013 de la liga de ascenso comenzó en los alrededores del estadio UTN. Las camisetas, peluches, póster, leyendas, porras, creencia en el equipo se dejaba sentir minutos antes del inicio del encuentro. Los boletos estaban al 2x1, la afición afinaba garganta, entonaba cantos de apoyo al cuadro local, caminaban metros antes de llegar al inmueble que alguna vez fue mundialista y que hoy el tiempo le ha cobrado factura. Niños, jóvenes y parejas de todas las edades demostraron que su corazón es rojo, aunque el azul fuese tentador. Neza busca regresar al máximo circuito y Lobos, el único colado que jamás ha jugado en primera división trata de escribir su propia historia. Lobos Buap saltó a la cancha en busca de tomar ventaja rápida en el encuentro y en los primeros 10 minutos comenzó a morder el territorio nezatlense teniendo los primeros arribos. Aunque el duelo comenzó a trabarse en media cancha, fue en el minuto 23 cuando se abrió el marcador a favor de los locales con el gol de Ángel Sepúlveda. De inmediato vino la respuesta del equipo universitario y un par de minutos adelante consiguió el empate. Al medio tiempo, seguidores del equipo del Estado de México fueron a buscar a una minoría de seguidores del cuadro poblano colocados en otro sector. Aquellos que conocen el UTN saben que este estadio no anda con medias tintas. Aquí se canta a fondo, se exige con todo, se consiente el dueño de casa, pero ellos querían algo más, algo que estaba apuntado en el destino. Apareció Rodolfo Vilchis con un disparo de larga distancia y le enseñó el camino de la gloria. Los toros sueñan con regresar al máximo circuito. El atardecer de hoy es un atardecer hacia el futuro que Lobos Buap buscará erradicar el sábado entrante. Con imágenes de Álvaro Morales para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.